Get on up, get on up, get on up, get on up, get on up. Este bloque lo arrancamos por la avenida de Champañá. Champañá a tan solo metros de la calle Belgrano y ahí está Parabrisas Lalo e Hijos. Y vamos a conversar con Diego, quien es uno de los titulares de la empresa y es el hijo de Lalo, porque nos va a comentar un poquito todo lo que hacen. No solamente Parabrisas para todo tipo de vehículos nacionales importados, también cristales laterales, pero fuimos cuando estaban trabajando. Por ejemplo, en la cabina de un tractor, a la cual hubo que hacerle prácticamente todos los vidrios nuevos a medida y quedan impecables. Diego, nos cuenta un poquito cuáles son los trabajos que realizan. Todo bien, por suerte. Este año estamos contentos porque estamos cumpliendo 20 años. 20 años en Mar del Plata. Exactamente, 20 años de trayectoria en la ciudad. Y bueno, queríamos contarle un poco a los clientes que por ahí todavía no nos conocen, a los que nos dedicamos. Claro. Bueno, Parabrisas Lalo es ya una marca marplatense y hoy cuando nosotros nos acercamos justamente aquí al local, vemos que hay un montón de trabajo. Porque una cosa es decirlo, otra cosa es verlo. Siempre decimos que hay... Ustedes colocan y venden Parabrisas para vehículos nacionales importados, ¿no? Por un lado. Hacemos todo lo que sea para toda la línea de autos nacionales importados. También hacemos todo lo que son máquinas agrícolas, viales, todo lo que es la línea de los ship, micros de larga distancia, urbanos. Claro, eso ya es un trabajo casi artesanal. Estamos viendo, por ejemplo, hoy encontramos una cabina de un tractor, que no sé ni qué tractor es, pero le han hecho los laterales, le has hecho el Parabrisas, toda medida. Se equipó completa, tanto lo que es burlete como vidrio. Se hizo todo a medida porque es una cabina especial que ya no viene en los repuestos. Y queda realmente como de fábrica. Sí, sí, sí. Se adaptó un burlete de nuevo que se consigue el repuesto y quedó perfecto. Después lo podemos ver tranquilamente. Bien. Estaba viendo, para una de las empresas grandes de Mar del Plata le están haciendo también los vidrios de un Zampi. Sí, exactamente. También hacemos todo lo que se acorte a medida en vidrio plano o también podemos hacer lo que es vidrio a templar. Todo siempre a medida de lo que necesite el cliente. Claro, experiencia de 20 años. Exactamente. Bien. Al lado tenés, por ejemplo, que voy a ver si después la cámara lo puede mostrar, tenés un Parabrisas de Jeep. Parabrisas de Jeep, un sistema nuevo que se está haciendo ahora, que es carrocería de fibra, pero los vidrios pegados como si fueran los coches modernos. Bien. Para darle una mejor terminación. Queda mucho más estético. Exactamente. Primero se corta el vidrio a medida, se le hace toda una serigrafía que es la banda negra, se le coloca un burlete y después se pega. Y eso después se coloca en lo que son las carrocerías de Jeep. Bien. Quiere decir que hoy la persona que diga, no, no consigo el Parabrisas para esto, es porque no visitó a Lalo. Exactamente. Porque, como mencionaste vos bien, en lo que es nacional tenemos varias marcas, como Kristen, Fabicur, Tecnología en Cristales. Y después tenemos toda la línea original, Securit, Pilkington, con logo para el cliente que quiere que le quede igual. Perfecto. Bueno, eso es importante. Exacto. Y eso seguramente también hay una pequeña variación en precios, ¿se acuerdan? O se moldean al bolsillo del cliente. Exactamente. Siempre la alternativa nacional es la más económica y el repuesto legítimo, bueno, es un poquito más caro. Bien. Pero... Eso no significa que lo nacional sea malo. No, no, no. O sea, funciona exactamente igual. Supongamos un vidrio de puerta, va a subir y bajar exactamente igual que el original. Y lo que no va a tener por ahí el loguito, nada más. Pero después es de muy buena calidad. Bien. Estamos viendo que, aparte, creo que esto es lo que nos da la posibilidad de la televisión, ¿no? De mostrar de lo que hablamos. Tiene un stock amplísimo. Exactamente. La idea siempre es poder satisfacer la necesidad del cliente en el momento, que no tenga que esperar. De último, bueno, si no tenemos la pieza, la conseguimos en, qué sé yo, 48 horas, dependiendo del producto. Pero la idea es esa, poder satisfacer la necesidad al momento, ya sea de asesoramiento, un sellado, una reposición de un burlete o un cristal. Bien, perfecto. Bueno, hoy tenés varios vehículos. Bueno, hay vehículos nacionales, hay vehículos importados, hay camiones también. Bien. Exactamente. Hoy, bueno, hicimos dos camiones, hidropuerta, el que está acá, que le refusimos el parabrisa. Bien. También, bueno, lo que es micro de larga distancia, se acaba de ir uno. Hemos visto bastantes micros de larga distancia. Y yo pienso, claro, esa gente que está trabajando con el vehículo no lo puede parar mucho tiempo. Entonces, necesitan algo ágil, rápido. Claro, bueno, para lo que son micros de larga distancia, también ofrecemos un servicio fuera de hora, de urgencia. Ajá. Para todo lo que son los micros de larga distancia, aquellos, como mencionaste bien, no pueden parar. Tienen que salir porque tienen los pasajes vendidos. Bueno, se comunican con nosotros y se combina un turno lo más rápido posible como para poder cambiarle el vidrio. Y lo mismo, tratamos de tener los ventanales entemplados o se le corta un vidrio laminado en el momento. O sea, se le da una solución sí o sí, como para que puedan volver al trabajo. Bueno, entonces, más allá de los parabrisas, cualquier cristal que usted necesite para su auto lo va a conseguir a un excelente precio y con el mejor asesoramiento. En Parabrisas Lalo, ¿estamos en Champañá? 1952, entre Belgrano y Moreno. ¿Y cuál es el horario de atención que estás brindando ahora, Diego? De lunes a viernes, de 8 a 17 horas corrido y sábado de 8 a 12. Perfecto. Bueno, está saliendo el teléfono en pantalla para que la gente se comunique. Desde ya, gracias por tu tiempo. Felicitaciones por los laburos que hacen. Y la verdad es que para aquel que necesite un servicio de este tipo, que no duden a acercarse. Exactamente. También, bueno, hacemos todo lo que es vidriado de furgón. Kangoo, Pagner, Minibus, o sea, la Sprinter. Tenés razón. Ahí tienen una Kangoo, son las que estás trabajando ahora. Exactamente. A esta le vamos a colocar los dos vidrios traseros. Que vino furgón de fábrica y ahora se van a poner dos vidrios pegados. Ahí el trabajo incluye el corte de la chapa, la colocación de los cristales. Exactamente. Se corta la chapa, se le da un antióxido para proteger el tema del corte, se le pone una goma para embellecer y después se pega o con burlete, según sea el caso de cada coche. Perfecto. Bárbaro. Bueno, Diego, mil gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Parabrisas, Lalo e Hijos. La calidad que se distingue desde el año 2002 en Mar del Plata. 20 colocación de cristales en vehículos nacionales e importados. Las mejores marcas y, por supuesto, los mejores precios. Parabrisas, Lalo e Hijos. Parabrisas, cristales laterales, vidriado de utilitarios, Trabajos personalizados y a medida. Estamos en la Avenida Champañá, 1952, teléfono 478-6626.